Desde su regreso a Estados Unidos, la estrella colombiana del pop Shakira ha estado de todo menos inactiva. Su participación en el último gran premio de Fórmula 1 en Miami desató numerosos rumores. Muchos albergaban esperanzas de una posible relación romántica entre la cantante y Tom Cruise, tras haber notado su cercanía en el paddock. Sin embargo, parece que la consorte del ex futbolista Piqué ha quedado encantada con otra figura prominente, el exitoso piloto de carreras Lewis Hamilton.